Básicamente dos cosas, un honor muy grande, un paso histórico para Varela y para nuestra orquesta sinfónica, donde el maestro está transmitiendo además con muchísimo entusiasmo toda su experiencia a nuestros músicos y bueno, en lo personal una alegría muy grande. O sea, el maestro ha venido de manera completamente desinteresada a sumar a un proyecto que además nos está valorando mucho y bueno, es todo esto, ¿no? Es un honor muy grande, es un crecimiento muy grande para nuestro proyecto y una inmensa alegría. Bueno, en principio yo debería decir realmente que me siento muy honrado de estar acá en este claustro de estudios y de conocimiento como la Universidad de Florencio Varela, que además funciona bajo la vocación de un gran hombre, de un político trascendente que siempre fue un gran cultor de los conocimientos más profundos del arte y del pensar argentino. Por otro lado, yo siempre hace un tiempo atrás que tenía mucho interés de juntarme con los jóvenes de esta orquesta. Había oído yo hablar muy bien de la orquesta de Florencio Varela y le digo, pero ¿por qué no la puedo dirigir? Yo también a esta orquesta. Me encanta estar con los jóvenes. Así que bueno, debo decir que a partir de la invitación tan generosa que me hizo aquí mi amigo Darío, me sentí muy honrado de poder transmitir parte de mi experiencia a los jóvenes que siempre están tan deseosos y con tanto interés y entusiasmo absorben lo que uno les acerca. Así que en estos pocos ensayos que tuve con ellos pudimos ir realmente trabajando con muchísimo acercanía, ellos conmigo y yo con ellos. Estamos creando algo que creo que va a ser una excelente versión de esta noche de los programas que vamos a hacer con una obra, yo diría, fundamental del romanticismo sinfónico musical que es la primera sinfonía de Johannes Brahms. De modo que me siento muy contento de estar trabajando con esta juventud en este lugar, realmente conseguir un lugar muy importante en el mundo educacional de la Argentina, esta universidad. Así que espero que el público pueda recibir y apreciar todo esto que con tanto esfuerzo le vamos a dedicar. ¡Gracias! ¡Gracias!